Nos habían denunciado, nos habían denunciado, pero, hijo, nosotros le tenemos dando seguimiento a este caso o le tenemos noticias de esta historia desde el año pasado, hace más de un año. O sea, esta historia que le voy a comentar y este tipo no es algo que haya hecho de repente o de repente se le ocurrió su mente bien retorcida, pues de repente decidió hacer o no. No, este cuate tiene mucho tiempo y la verdad que es un peligro para la sociedad, ese sujeto no puede estar libre, es un peligro, tiene antecedentes por atentados al pudor, no solamente le gusta exhibirse, no solamente le gusta exhibirse, sino que ya ha manoseado a mujeres. Vamos con los antecedentes, estos videos que les voy a presentar para la gente que me sigue en televisión y a través de redes sociales, tienen más de un año. O sea, este cuate tiene más de un año pues mostrando sus pellejos. Mire, ahí está, es característico por el Tida Blanco. Por eso, o sea, se volvió incluso hasta famoso, ¿no? El depravado del Tida Blanco, mira, ahí está, se para frente a un domicilio, no se alcanza a ver, pero sobre la calle, viene caminando una señora, se para en medio de la calle, se baja el pantalón, lochones y se saca el pellejo y como si fuera de Los Ángeles Azules, ¿no? Se empieza ahí a mover el asunto, muy desagradable, mire, ahí está. Con el cubrebocas, ándale, para que te protejas, méndigo, mire, ahí está, todavía le da un empujón y se agacha, ya con su parte íntima de fuera, viene la señora caminando y mire ahí exhibiéndose, asqueroso, viejo asqueroso. Y ya cuando ve que la señora se va acercando y le empieza a gritar, viejo cochino, es cuando se sube el pantalón y vámonos. Vámonos, el tida blanco arranca, el tida, el carro, a toda velocidad. Y ya lo habían reportado, mire, este video ocurrió en Pozo Bravo hace más de un año. Ahí está su casa, aparentemente cambia constantemente de domicilio, como que renta casas, mire, con el cubrebocas, no se vaya a enfermar, ¿verdad? No le vaya a dar un resfriado, un aire colado y de repente sale de su domicilio a la hora cuando pasan las señoras a recoger a los niños a la escuela, trae la bata de Mauricio Garcés, de repente se la abre y ¡órale! Ahí dándole groserías a las señoras, a las muchachas y exhibiendo sus pellejos, sus miserias. Bueno, pues echéle al perro, ¡órale! Y bueno, ese día incluso el grupo de mujeres que fue víctima lo encaró, mira, ahí está el tida, en la cochera, el cuate muy cobarde, enfermo sexual, pero muy cobarde, ahí está escondido detrás de la cajuela, mire, y no sale, y no sale, y no sale, y no sale, ahí lo están encarando. A ver, vamos con el audio original, Paco, por favor. A ver, señor, enséñenos lo que nos estaba enseñando. A ver, salí de la cara, muy valiente. No se esconda detrás de su carro, señor. Ahorita mismo vamos a hablar con sus vecinos para que sepan la calamidad que tienen como vecino, riesgo a sus hijos. Exacto. Hay niñas, hay mujeres, gente depravada. Miren, vecinos, este señor está aquí escondido. Nosotros estábamos a lo lejos, está en el 222 de aquí de... Ahorita mismo... 2.23. 2.23. Se estaba masturbando y está escondido detrás de su carro. Se los pongo aquí en el grupo para que vean, porque esto realmente es un hecho que se debe de compartir, porque corren riesgo los vecinos, los niños, y pues todas las personas en general. Estas personas deberían de ser, no sé, metidas. Estar amarrados. Exacto. Si eso hace a las plenas 3 de la tarde, ¿qué no hará en la madrugada? Imagínense a las 3 de la tarde, ahí se oye el de las licuadaras y todo eso, pero a las 3 de la tarde enseñando. O sea, este cuate, o sea, a toda hora, tiene una desviación muy cañona, pero muy cañona. Por fin fue detenido. Y todavía en este momento está en la fiscalía. Si usted fue víctima, si fue de esas personas que desafortunadamente las abordó y le mostró su cochinada, es momento de denunciarlo. Y es que fue detenido por elementos de la policía municipal porque se fue al estacionamiento del centro comercial Megasoriana, que está ubicado sobre la avenida Aguascalientes y la salida Zacatecas. Este cuate se fue durante la noche del pasado miércoles y empezó a dar vueltas ahí en el estacionamiento del centro comercial que es Megasoriana. Entonces, si es Megasoriana o es comercial, no sé, pero es el que está exactamente en la esquina de avenida Aguascalientes, a un lado del Costco, avenida Aguascalientes y salida a Zacatecas. Entonces, en ese momento, este cuate en el tida blanco comenzó ahí esperando que salieran mujeres de hacer sus compras y cuando salieron ya para abordar sus vehículos, ese sujeto se les acercaba desde el carro y traía el pantalón o el calzón, lo traía a la altura de la rodilla. ¡Eh, señora! ¡Oiga, disculpe! La señora volteaban cuando escuchaban que alguien les hablaba y se acercaba y pues con todo de fuera, ¿no? Entonces, cuando hace esto, en el estacionamiento de esta tienda de autoservicio, inmediatamente una de las víctimas da parte de las autoridades. Ese tipo se da la fuga. Elementos de la policía municipal se encontraban muy cerca del sitio. Cuando escuchan el reporte, detectan en ese momento el vehículo tida y le tratan de marcar el alto, pero este cuate no se paraba, bueno, no se le para nada, yo creo. Y en ese momento se dio una persecución hasta que terminó en la calle Olivos, esquina de Alborada, en el condominio residencial Alborada. Hasta Jesús María terminó la persecución donde se detuvo a Miguel de 54 años de edad. ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! Mire, ese es el sujeto. Fue detenido, fue llevado a la fiscalía. Ahí está el tida, mire. Y hace otro domicilio. Ahí está el tida. No ubico por la fachada dónde pueda ser, pero mire, ahí está, en todos los perfiles. Y ahora sí, mire, méndigo cochino, ahora sí se tapa. O sea, si le encanta exhibirse, si le encanta, como que ahí vivía, ¿no? Como que lo fueron a detener hasta su casa. ¿Alborada dónde está? Está en Jesús María, pero me suena, pero no ubico, ubico, ubico. Está, obviamente, ubico de dónde inicia la persecución, pero Alborada. Así es como me lo dan a conocer. ¿Alborada no es el que está a la salida a Calvillo? No, a ver, otro ubico no es ese fraccionamiento, pero lo ubicaron hasta el fraccionamiento Alborada. Mire, y es este cuate, mire, ahora se tapa. Ahora, ahora, ahora se tapa, escuchino. Cuando te gusta exhibirte en toda la ciudad y al momento de revisar sus antecedentes, escuche bien, tenía ya capturas previas, le cumplimentaron órdenes de aprehensión en el 2016 y en el 2021, o sea, tenía muy poquito detenido y enviado al Cerezo por delitos de atentados al pudor. O sea, no solamente le gusta enseñar el pellejo, sino que también a este cuate, pues, le gusta manosear, ya tiene detenciones previas, así es que usted lo reconoce, si fue víctima de este sujeto, pues vaya a la fiscalía a denunciarlo para que se lo lleven al Cerezo y de alguna manera no salga, no salga, es un peligro para las mujeres. O sea, este cuate está muy mal de la cabeza y finalmente el del tida blanco que le gustaba exhibirse ya fue detenido. la этого